Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En el 2014, Cultura vuelve a ofrecer una gran cantidad de talleres gratuitos en Maipú, Las Armas y Santo Domingo, para todos los vecinos que deseen sumarse. Dentro de la propuesta del año están los de música, tallado, escultura, platería y el nuevo de caricatura. En este informe, todos los detalles. Bueno, como años anteriores, la propuesta es muy diversa y variada. En función de la diversidad cultural que ofrecemos a toda la comunidad. Para ellos, ahora contamos con un nuevo espacio, un nuevo espacio cultural, la ex telefónica, donde ahí se han centralizado todos los talleres de música, también los talleres de platería, la propuesta de las manos del salado. Tenemos intenciones de incorporar nuevos talleres en cuanto a tallado de madera, esculturas. Decirles que en la Escuela de Arte se van a realizar todos los talleres de plástica, de cerámica, plástica, dibujo, pintura, con unas nuevas propuestas como puede ser la banda dibujada, caricaturas. Estas propuestas también se van a ver plasmadas con un proyecto que se va a realizar en el patio de la Escuela de Arte, con la firma Weber, que se van a hacer las técnicas de muralismo trencadis, donde quedarán ahí unas obras muy importantes y que se van a hacer la difusión pertinente a partir del mes de marzo, para que todos los interesados se puedan escribir. Y en lo que respecta al Centro Cultural Leopoldo Amarillal, seguimos con la disciplina de las danzas y el teatro, en todas las propuestas que año tras año se viene haciendo. En cuanto a teatro, decirles que este año también se incorporó el taller de zancos y máscaras, como un soporte y un aporte para la fiesta tan significativa como es el carnaval, con muy buena aceptación. El mismo ahora se está realizando en la localidad de Las Armas, decirles que los talleres también se llevan a Las Armas y Santo Domingo, y tenemos la idea y el proyecto presentado de inclusión social y barrial, con una propuesta diferente para llegar a las sociedades de fomento, con lo cual creemos que será una variedad interesante para todos los que estén interesados en estas propuestas. La inscripción se hace a partir del mes de marzo. Maipú te quiero limpio, sacá la basura todos los días a las 22. Mantener limpio nuestro partido es responsabilidad de todos. La inscripción se hace a partir del mes de marzo. La inscripción se hace a partir del mes de marzo. La inscripción se hace a partir del mes de marzo. Los profesionales aconsejan la natación para los bebés como una actividad perfecta a la hora de fomentar su desarrollo físico y también puede favorecer el psíquico. Estuvimos en la pileta cubierta conversando con los profesionales del programa de natación para bebés y conociendo todos los detalles. Bueno, soy Moira Larzundi, soy licenciada en obstetricia e identificadora del recién nacido. Estoy a cargo de las actividades matronatación y natación para embarazadas. Bueno, los días para natación para embarazadas son lunes y miércoles de 10 a 11 y por la tarde de 19 a 20. Después matronatación tengo los días lunes de 11 a 12 y a la tarde tengo de 17 a 18 y 18 a 19. También tengo los martes y jueves de 11 a 12 y por la tarde de 18 a 19 y 19 a 20. En cuanto a natación para embarazadas, el objetivo general es prepararlas psicológicamente, físicamente, para el momento de nacimiento, por más que tengan una necesaria programada. Lo que hago son actividades de relajación, de respiración, de elongación, tratando de que intervengan aquellos músculos que no están rutinariamente en actividad y que se dediquen, ahorita aunque sea a ellas, saquen un poco de lo que es la rutina y tengan como un recreo. Y después con todos los beneficios que tiene el agua. A ellas les va a colaborar en que no tengan retención de líquidos, en que el aumento de peso no sea excesivo, para eliminar lo que es los calambres y fundamentalmente para desrelajarlas, descontracturarlas, que se consenten, tengan un control propio de lo que es el cuerpo, de lo que es la relajación y la respiración. En cuanto a matronatación, es brindarle a los bebés, que hasta ahora tengo hasta dos años, de cuatro meses a dos años, lo que hago es que tengan ese beneficio psíquico, psicomotor también y un beneficio social. Por ahí aquellas mamás que ya empezaron a trabajar, que están los bebés en la casa y hasta que no empiezan el jardín no tienen una noción de lo que es el entorno social. Así que desde muy temprana edad eso está muy bueno. Y en cuanto a matronatación también lo que hago no es enseñarles a nadar específicamente, lo que hago es que tengan una estimulación temprana, más allá de mi trabajo, contenta de que los padres se ocupen y se preocupen al realizar esta actividad. Bueno, entonces las invito a todas aquellas mamás, en primer lugar a las que están embarazadas, para que se acerquen a realizar esta hora de actividad en la pileta y a las que tienen bebitos hasta los dos años también, es un beneficio para los dos. Así que desde ya, todos invitados. Música Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Música Lleva a Maipú Te Quiero. Lleva a Maipú Te Quiero. Los CAPS Barriales ofrecen en Maipú puntos de cercanía comunitaria para servicios de salud y acción social. Estuvimos en una de sus sedes, conversando con una trabajadora social que nos comenta los detalles de las tareas que se realizan y cómo se articulan los servicios con los vecinos. Bueno, hola, buen día. Me llamo María José, soy trabajadora social, estoy trabajando acá en la sede del barrio Alvarado en conjunto con dos compañeras. Bueno, acá con mi compañera Jorgelina Mendiburu, que es administrativa, y una enfermera que en este momento no está por cuestiones de salud, Sosa Marta. Bueno, nuestra tarea acá es trabajar con la situación problema de la gente. Mi rol es visitar los domicilios por alguna necesidad o a veces la gente se acerca por algún tipo de problema que le surge en el momento. Bueno, se trata de ver qué solución le podemos dar. Y bueno, los servicios que se brinda por parte de la municipalidad, bueno, es otorgarle los alimentos, que en este momento estamos entregando el plan PAM. Ayer se dio el 0 a 5, y bueno, el beneficio se da a aquellas personas que realmente lo necesitan, se tiene en cuenta el número del núcleo familiar, la situación económica. ¿Qué se da? Bueno, como están viendo, un aceite, azúcar, fideos, arroz, una caja de tomates, eso para el plan PAM. Y el 0 a 5, más que nada está basado en los niños, que también aparte de esto, se agregan los postres, café, flan, gelatina, cacao, bueno, eso es básicamente los alimentos que se dan. Y además se le hace una notita donde ellos van a retirar, acá, bueno, el pájaro loco, un kilo de fruta y un kilo de verdura. Sí, con la parte de sanidad, a la gente se le entrega, bueno, para las embarazadas y para las no embarazadas, las pastillas anticonceptivas y profilápticos. También se, bueno, se entrega la leche semanalmente, se les da refuerzo cuando lo necesitan, cada 15 días. Bueno, otro servicio que se presta, si bien esto no es una sala, se trabaja con los diferentes cabs, por ejemplo, de transporte, si la gente no tiene transporte, se les brinda el transporte, que es la combi, que trabaja los lunes y los miércoles a Mar del Plata y los martes a La Plata. Otro, o por ahí si no coincide la combi, bueno, a veces se le trata de cubrir de alguna manera ese gasto o cobertura de pasajes. Los horarios que trabajamos, bueno, yo de 8 a 12 y mi compañera de 8 a 2 de la tarde. Sí, la gente sabe que si necesita, a veces vienen por distintas consultas, no solamente por un problema, consultan por los médicos, por ejemplo, los días que atienden en las distintas salas o en el hospital, la gente se acerca y nosotros les brindamos la información que necesitan. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.